¿Qué es el municipio de la democracia? Así que muy contento con esto porque desde el baile, la danza hasta practicar un instrumento musical o el teatro van a tener en 35 lugares distintos de la ciudad el profesor que los dicte para los niños de 8 a 80 años. ¿Y estos van a ser talleres gratuitos? Por supuesto, sí, sí. La novedad, lo pensamos en la gestión, pero la novedad es que hemos aumentado mucho el número y nos hemos expandido a muchos lugares de la ciudad.